¿Estás bien? Todo fue malentendido. ¿Tú sabías lo de Tío Muerto? Sí, pero te vi te agobiada con la escuela que no quise decirte nada. Lo encontraron en el parque ecológico destrozado en la bolsa. Cosas como esas no se guardan. Lo siento. ¿Estás segura de que solo fue Andrea la que estuvo el fin de semana pasada? ¡Claro que sí! Me dio media docena de hot cakes. Y se pasó toda la tarde viendo televisión. Y en la noche, fue se mataron. ¡Gracias! ¡Gracias! Está loca ¿Me escuchó? ¿Por qué se reíste? 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 ¿Ya? Yo no creo que se cale y se reíste y se reíste Yo no puedo Ya me puedo reír Imagínate algo muy triste No algo asqueroso Es que se imagina algo triste Traté de imaginarme algo asqueroso Es que no me da risco No me da sombra, ¿verdad? Traté de imaginarme Oye, amor Te voy a decir Que salga, lo que hay ¡Corte! ¡Uy! Póngale loca Así Sigan, síganme Ya saliste a tu lado Yo me voy a decir ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué fue? No, claro que sí Está bien Está bien Ah, está bien Y Lalo me estorba Así yo Ay, perdón No quise asustarme Se veía muy falso Quedó un poquito contropicado ¿Tú tienes el sol en la cara? ¿Tú por? Ay, perdón No quise asustarme Y se ve muy falso Y tienes el sol en la cara Ay, perdón No quise asustarme No salí Ay, se me había olvidado Que estaban ustedes Y no me gusta Cómo sale esta toma Se ve muy falsa Andrés Una niña de nueve años ¿Qué tienen? Que la... Perdón ¿Qué está sentada? Sí Soy Carla Y soy psicóloga Ah, en serio ¿Qué sigue, Javier? Ah, sí ¿Qué dijo? ¿No es usted psicóloga? Me viste Sí, la cámara Sí ¿Recaución de qué? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Al parecer no sabe del asesinato de su tío ¿Mi tío? Mi tío ¿Su tío Alberto? Es mío ¿Qué le pasó a mi tío? ¿Lo mataron? Sí ¿Qué es ese papel? No, no, no Al parecer no está enterada del asesinato de su tío ¿Mi tío Alberto? Sí, su tío Alberto No, no sé qué sigue No sabía nada Todo va a estar bien, de verdad Simani, por favor, tranquila Está bien Écheme las luces Tres Al parecer no Acción Ya tienen a un sospechoso Pero Ya saliste, Lalo ¿Ya? Ya Al parecer no Al parecer no ¿Tú sabías lo de tío Alberto? Sí Pero te vi tan agobiada con la escuela Que no quise decirte nada Eh, eres española, tía Te vi tan agobiada con la escuela ¿Qué te viste tan concentrada? Ah, si te olvides Abre la boca Sí, pero te viste tan Dilo, pero exagera Sí, pero te viste tan agobiada Pero no quise ¿Como cubana? Te viste tan agobiada Pero te viste a los chicos Sí, pero te viste tan agobiada En la escuela que no quise... Un, dos, tres... ¡Nada! ¿Qué es acción? ¿Quién sabía qué es tuyo? ¿Sí? Sí, pero te viste en agobiada por la escuela que no quise decirte nada. Lo encontré. ¡Acción! ¿Acción? ¡Acción! ¿Estás segura de que solamente era Andrea la que estuvo el fin de semana pasada? ¡Claro que sí! Me pidió media docena de hot cakes y se pasó toda la tarde en la televisión. ¿Entonces sí? ¡Pues sí! ¿Estás segura de que solo Andrea estuvo la semana pasada? ¿Estás segura? ¡Soy hombre! ¿Estás segura de que solo Andrea estuvo el fin de semana pasada? ¡Claro que sí! ¡Me pidió media docena de huevos! ¡Claro que no se escucha! ¡No! 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 Son espasmos Yo empecé y dije, oh no De hecho Sí, peor va a traer tu mamá Ahí es cuando entra el plomero Aquí está la fuga Aquí está Oye, ¿el diario? ¿el diario? Te sigo un periodico Sufriendo, mira la noticia ¿Dónde está? No, ahí te me toca hacer dolly ¿Sabes qué te recomiendo, Walter? ¿Queda las colinas? Lo que me recomiendo es mentir y sin cuidado ¿Estamos en el techo girando? Puta madre Siguiente Cut Cuidado que te confundí Mi ojo Me confundí Me gusta que la gente graba en casa de Shimani Pues se pone buena Ahí va Se me escapó Claro que sí, me pidió media docena de... Ahorita me vas a preparar un chulo huevo para que se me quiten las ganas ¡Gracias!